Ya son 17 años de revolución, amor, grandes victorias y restitución de derecho. Nicaragua cuenta con una nueva estación bomberil. Se trata de la estación de bomberos número 212 que opera en el país. Lleva el nombre de Juan Delgado Romero y está ubicada en la comunidad Las Jaguitas, en Managua. Principalmente 26 estaciones solo en Managua, después que solamente como bomberos unidos teníamos 16. De 16 estaciones a 26 estaciones solo Managua creció 10. Clase, momento histórico. Y de 32 estaciones de bomberos que teníamos a nivel nacional, tener ahora 202, eso es un lujo. Es un lujo y es un modelo cristiano, socialista y solidario que la familia nicaragüense con el comandante Daniel hoy gozamos. El buen gobierno sandinista continúa haciendo realidad los sueños del pueblo presidente. Yo creo que no duerme él por estar pensando en su pueblo, para darle este bienestar a su pueblo. Todo gracias a nuestro comandante, la compañera Rosario, que siempre está en atención a la población. Esto era muy necesario aquí en esta comarca. Nosotros nos sentimos muy agradecidos por este nuevo proyecto, que se suma a uno de tantos que vienen para esta comarca. Nos sentimos muy orgullosos del modelo a seguir que tenemos. Es importante pues esta actividad que están realizando y esta estación de bomberos que están poniendo. Es importantísimo para nosotros. Son más de 230 mil habitantes beneficiadas con esta estación. Equipada con dos camiones de bomberos con una capacidad de 3 mil galones de agua cada uno. Veira Rey es lo que se vive. ¡Gracias!